Para iniciar, un bienvenido a la familia de los Gutenberg del canal, a Chris Vare, nuevo miembro del canal Rangome Light Noble. Muchas gracias amigo por ese increíble apoyo. Hemos quedado anteriormente que nuestro protagonista había acogido finalmente a las waifus que habían sido enviadas para asesinarlos. Sin duda alguna está bastante entretenido esta parte de la historia. En lo personal pensé que quizás las sumerías suelen, pero vemos que no va a ser el caso. De hecho las va a mandar a su territorio para que ellas entrenen como sirvientes. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos a medida que avancemos en la historia. Por mientras, comencemos. B6. C14. Un destello de gratitud. Parte 2. Tras el regreso del ejército expedicionario, los nobles de todo Capital Planet organizaron fiestas para celebrar su victoria, invitando a sus pares y a los soldados que habían luchado en la guerra. Algunos simplemente querían felicitar a los vencedores, mientras que otros buscaban acercarse a la facción de Cleo. Cleo ya no era el príncipe impotente que había sido. Invitado a una de esas fiestas, Cleo quedó exhausto después de saludar a una serie interminable de asistentes. En un momento dado escapó y llevó a Licitea a un salón. Esto es agotador. ¿El conde hace esto todos los días? No puedo creerlo. Licitea reprendió a Cleo, aunque en broma. Todo esto es gracias al trabajo preliminar que sentó el conde, ¿sabes? Todo el tiempo que estuviste peleando, él estuvo aquí en Capital Planet, haciendo contactos. Mira cuánta gente quiere conocerte ahora. No es como antes, cuando eras prácticamente impotente. Pero solo soy una figura decorativa, respondió Cleo. Eso no es cierto. No pierdas los nervios. Claro, luché en la guerra, pero en realidad no hice nada. Cleo no fue responsable en lo más mínimo de su victoria. No había espacio para que él actuara ya que Tía era efectivamente la comandante de la flota, mientras que un talentoso caballero llamado Klaus le brindaba el apoyo que necesitaba. Todo esto no hizo más que exacerbar el complejo de inferioridad de Cleo. Sabía que no podía hacer nada al respecto y tenía que contentarse con ser una figura decorativa, pero de todos modos se odiaba a sí mismo por eso. Luego reflexionó sobre Liam. El propio conde está manteniendo un perfil bastante bajo últimamente, ¿no? Lysitea le informó a Cleo sobre los planes actuales de Liam. Aparentemente, regresará a sus dominios por un tiempo. Las protestas allí se están calmando, pero él debe estar preocupado por cómo están las cosas en casa. Lysitea quedó impresionada de que Liam hubiera permanecido en Capital Planet hasta ahora, a pesar de las circunstancias personales, pero cuando Cleo pensó en Liam, solo pudo compararse desfavorablemente. El conde puede hacer cualquier cosa, de verdad. Es completamente diferente a mí. Cleo competía con su hermano para ver quién se convertiría en el próximo emperador, pero sabía que su posición actual no se debía a sus propios méritos. Lo aceptó, pero no tenía por qué gustarle. Si yo no estuviera cerca, a nadie le importaría mientras Liam estuviera, murmuró Cleo. Lysitea no entendió lo que dijo. ¿Dijiste algo? Por su parte, Lysitea estaba emocionada por lo que vendría después. Superaron una crisis peligrosa y se quedaron con el poder de enfrentarse cara a cara con la facción de Calvin. Cleo se limitó a negar con la cabeza, sin querer apagar su entusiasmo. No es nada. El guía regresó a Capital Planet. Últimamente se había estado moviendo de un lugar a otro, alimentándose de los espíritus vengativos de aquellos destruidos por el ejército expedicionario y acumulando el odio persistente hacia Capital Planet. Ahora había regresado para desafiar a Liam a una pelea. Liam, hoy acabaré contigo con mis propias manos. Incapaz de matar al androide Amagi y habiendo aprendido que todos sus recientes esfuerzos por causarle desgracia a Liam resultaron contraproducentes y condujeron a la victoria de Liam, el guía hervía de furia. Derribado de su anterior euforia por la viciosa realidad, ahora estaba completamente consumido por la ira. Por lo tanto, cuando vio a Liam en el puerto espacial preparándose para regresar a sus dominios, el guía cargó directamente hacia él. ¡Ahí está! Liam llevaba a Ryo, Fuca y Ellen a cuestas, mostrándoles a las mujeres una nave del que estaba particularmente orgulloso. Caminaron por sus inútilmente lujosos pasillos, sin la compañía de ningún guardia. Cuando el guía los vio desde atrás, deseó que su energía negativa le diera forma a un arma con su propio cuerpo. El brazo del guía se transformó en una espada siniestra que corrió hacia la espalda de Liam. ¡Li-a-am! ¿Y bien? Impresionante, ¿verdad? Gasté un montón de dinero en este superacorazado. Esta cosa es tan grande como una colonia espacial. La nave de 3.000 metros era lo suficientemente grande como para que la gente viviera en su interior. Por supuesto, el personal iba y venía a intervalos regulares, pero algunas personas llevaban años en la nave e incluso se habían cazado a bordo. Escuché que también había nacido un niño allí, pero eso me pareció demasiado. ¿Realmente podrías criar a un niño en un buque de guerra? Supuse que pronto establecerían una escuela en él, pero... De todos modos, me compré esta nave ridículamente enorme solo para satisfacer mi propio sentido de vanidad y, sin embargo, todavía me resultaba difícil asimilarlo a veces. También gasté una cantidad ridícula de dinero en asegurarme de que el interior del acorazado estuviera lujosamente decorado. Estaba extrañamente feliz de ver cuánto le gustaba a Fuca. Parecía que tenía predilección por lo extravagante. Vaya, ¿puedo tener uno también, senpai? Para ser honesto, me hubiera gustado regalarle uno o dos naves, pero lamentablemente no pude. ¿Crees que puedo hacer lo que quiera con estos súper acorazados? Necesito el permiso de Amagi, así que eso no sucederá. Ella nunca estaría de acuerdo con eso. Amagi ponía cara de amargura cada vez que compraba un acorazado para mí, así que no quería imaginar lo que diría si le comprara uno a mi kowai. Yo quería ser un Nord malvado, pero aún así no quería molestar a mi sirvienta. No hace mucho que se quejó de que le encargué una nave a Nias. Esa nave casi estaba terminada y estaba deseando recogerlo. Aunque me sentí un poco culpable por lo que Amagi sentía al respecto, así que pensé en controlar mis gastos al menos por un tiempo. Oh, Fuca estaba decepcionada, pero tenía un regalo en mente para esas dos. No estés tan deprimida. Les daré a ambas sus propios caballeros móviles personales. Necesitarán saber cómo pilotear cosas así, así que sería bueno si tuvieran la suya propia. Ryo simplemente jugó con su cabello, evidentemente no muy interesada. A los niños les encantan los robots, ¿no? Creo que es más impresionante si puedes derribar a tu enemigo sin meterte en una máquina. Parecía que no estaba deseando mi regalo, pero los ojos de mi aprendiz Ellen brillaban. Mentor, yo también quiero uno, ella gritó. Me sentí mal por Ellen porque estaba muy entusiasmada con eso, pero no podía incluirla en esto. Aún es demasiado pronto para ti. Oh, ya veo. Ella bajó la cabeza con tristeza, pero Ellen todavía era demasiado joven. Necesitaba tomarme mi tiempo para entrenarla. Fuca, al menos, parecía interesada en todo ello. ¿Qué tipo de caballero móvil nos darás? Ella preguntó. Buena pregunta. En realidad, decidí crear una versión producida en masa de mi propio y confiable caballero móvil. Aunque las versiones producidas en masa serán inferiores, por supuesto. Aparentemente, fue imposible crear una versión producida en masa de Avid que cumpliera con sus especificaciones. Está más allá de poder copiarlo, es lo que me dijo la séptima fábrica de armas cuando le pregunté. Incluso con los metales raros necesarios, sin un corazón de máquina instalado, ni siquiera una nave similar podría replicar las especificaciones de Avid. Aún así, decidí producir una versión en masa de Avid y regalarle una a ambas chicas, ya que sus especificaciones seguirían siendo bastante altas. No serían rival para mi unidad, pero superaría a cualquier otro caballero móvil. Después de todo, se necesitaría más dinero para crear estas imitaciones inferiores que para crear la mayoría de las otras artesanías personalizadas. No sé cómo me siento por tener una máquina inferior, se quejó Fuka. Le di un golpecito en la frente. No seas codiciosa. Puede que sea inferior, pero aún así se necesitará mucho dinero y tiempo para crearlo. Será una embarcación de lujo en comparación con otros caballeros móviles. El presupuesto necesario para crear estas unidades sería excesivamente alto, pero para mí seguía siendo básicamente una tontería. Mientras seguía caminando de buen humor, Ellen me preguntó. ¿Mentor, le ha sucedido algo bueno? Mi aprendiz siempre supo cómo me sentía. Sí. Acabo de obtener la victoria total en una guerra intergaláctica. Todo salió incluso mejor de lo que esperaba. La facción de Cleo había ganado fuerza suficiente para estar en pie de igualdad con la de Calvin. Luego, mi buena suerte continuó cuando conocí a los dos alumnos de mi mentor. Además, mi propia alumna Ellen estaba mejorando lenta pero cegamente. Reflexionando sobre esto, hoy estaba de muy buen humor y todo fue gracias al guía. Aún así, últimamente estuve tan ocupado que sentí que me estaba olvidando de darle la debida gratitud al guía. Ahora que realmente lo pienso, muchas cosas que fueron realmente afortunadas para mí sucedieron una tras otra. Estaba seguro de que todo gracias al guía pude superar las dificultades que había soportado hasta ahora. En ese momento, nos topamos con una estatua de oro macizo del guía que yo había encargado. Me detuve y me volteé hacia los demás. Ustedes tres, quiero que oren aquí. Río ladeó la cabeza hacia mí. ¿Qué quieres decir? Solo reza, dije. Quiero que dirijan sus sentimientos de gratitud hacia esta estatua. Fuca y Río intercambiaron miradas confusas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no me importa si es una orden de nuestro senpai. Ellen, por supuesto, estaba completamente de acuerdo. Estaré realmente agradecida, mentor. Bien dicho. Ahora empiecen a darle las gracias a esta estatua. Las tres chicas hicieron lo que Liam les pidió y se voltearon hacia la estatua dorada de una extraña figura con sombrero de copa y frac. Río no estaba segura exactamente a quién agradecer, así que dirigió su agradecimiento a la primera persona que le vino a la mente. Bueno, si voy a estar agradecida con alguien, supongo que sería con el mentor Yasushi. Naturalmente, la cara de Yasushi fue lo primero que pensó Fuca también. ¿Entonces debería estar agradecida con el mentor Yasushi? Está bien. Por último, Ellen dirigió su agradecimiento a Liam. Estaré tan agradecida como pueda por haber conocido a mi mentor. La sincera gratitud proyectada por las tres fluyó hacia la estatua dorada del guía. Liam y las chicas fueron detenidos en el pasillo de la nave. Al ver esto, el guía decidió que este era su momento. Saltó hacia ellos con la mano que sostenía su espada extendida. Ya, ah, se acabó. Eh. Los cuatro estaban arrodillados frente a lo que el guía se dio cuenta que era una estatua dorada de, él mismo. ¿Qué diablos era esto y qué estaban haciendo? Las oraciones de gratitud de Liam y las chicas comenzaron a reunirse alrededor de la estatua. Liam hizo crear la estatua para que incluso cuando volara a lugares lejanos en esta nave, se le recordara dar gracias al guía. La estatua comenzó a brillar, aunque con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, Liam y las chicas no vieron nada. Solo el guía vio la gratitud que los cuatro derramaron manifestada como una luz brillante y resplandeciente. Eh, es tan brillante. La luz dorada comenzó a quemar el cuerpo del guía y entonces, una espada de luz brotó de la estatua. La luz dorada había tomado la forma de una espada porque las oraciones combinadas procedían de los cuatro sucesores del camino del destello. Era una encarnación de sus sentimientos de gratitud, pero para el guía era puro veneno, aún más letal con la inclusión del agradecimiento personal de Liam. Aunque la espada brillaba con una luz divina, al guía le parecía infernal. Papá para, en el momento en que intentó decirles que se detuvieran, la espada salió disparada hacia adelante y atravesó el pecho del guía. Lo quemó desde adentro, infundiendo en su cuerpo un veneno mortal. Nooooooo. A través de la hoja, el guía pudo sentir un agradecimiento de una magnitud que nunca antes había experimentado. En la mezcla había una gratitud extraordinariamente fuerte hacia Yasushi y también sentimientos de agradecimiento hacia Liam. Tres espadas doradas más flotaron desde la estatua y rápidamente también se dispararon hacia el guía. Estas espadas adicionales se formaron a partir de la gratitud hacia los demás además de la gratitud del Liam por el guía. Este agradecimiento no tiene nada que ver conmigo. Finalmente, la fuerza combinada de gratitud quemó el cuerpo del guía por completo. Su sombrero de copa flotó hasta el suelo, donde se hundió y desapareció. ¿Y a esto el fin del guía? ¿Ustedes qué piensan? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Bueno, mis amigos, así concluye lo que viene siendo este interesante capítulo. Nos queda entonces lo que viene siendo los epílogos y una historia extra que viene a complementar la trama principal. Con eso concluiríamos lo que vendría siendo este volumen número 6. Un volumen que hasta ahora ha sido bastante interesante y creo que uno de los mejores. Pero, ¿qué piensan ustedes? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por mientras, nos vemos en breve con la continuación.